Soy michoacano hasta el tope y me gusta la loquera, la mota y el polvo blanco y también la borrachera, traigo dinero de sobra pa' amanecerme en la peda Soy gallo de mucho gusto cuando agarro la parranda, rodeado de hembras bonitas y mis cuates de la banda como todo michoacano, no cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero, yo pienso que es por envidia, otros me dicen coquero porque vendo de la fina kilos, onzas y gramitos como la raza lopida Y un salopo a mi compa, custodio de Meritito, Turicato, Michoacán, compa Yo tengo mis prensadores que a cualquier hora trabajan con una bolsa de coca No sienten las desveladas, haciendo cuadros de mota, periqueándose la pasa Detrás del miedo hay dinero, ahijado, tú bien lo sabes En este bisne andan curas, ya se han visto cardenales Los jefes son gallos finos, con espolones puntales Ya me despido de todos mis amigos traficantes Ya saben que traigo mota y polvo para invitarles Si quieren comprar ahí traigo, cuando gusten ya lo saben Yo tengo mis coches, con espolonesين Gracias.